¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¡Estamos en un nuevo video junto a Ale! ¡Hola, amorita! Ale, el micrófono siempre se te... ahí explota, sí, siempre explota ahí. ¡Estamos juntos aquí para jugar una nueva aventura de Luque Vlogs! ¿Pero qué es Luque Vlogs? ¡Ya lo sabe! ¡Ya has jugado esto, Ale! ¡Ah, es verdad! ¡Sí! ¡Pero en esta ocasión vamos a jugar con Mycrack y con el Trollino! ¿Quién es Mycrack y quién es Trollino? ¡Ya, no! ¡Ya! ¡Todo preguntas! ¡Todo preguntas! ¡Ya! ¡Ey! ¡Ya! ¡Vanza! ¡Vanza! ¡Déjame! Para la gente que no sabe, Ale me ha estado tirando como mil veces por aquí y hemos tenido que repetir una y otra y otra vez, porque siempre lo mataba. ¡Ya! ¡Vamos a jugar con Luque Vlogs! ¡Pero vamos a elegir qué equipo nos toca! ¡A ver! ¡A qué equipo te toca a ti! ¡Presiona! ¡Presiona el botón! ¡Presiona el botón! ¡Te tocó Mycrack! ¡Ve con My! ¡Ve con My! ¡Y a mí me tocó el Trollino! ¡Mycrack es acá a la derecha! ¡Este es tú! ¡Y el mío es aquí! ¡Va! ¡Vamos a escoger tú primero! ¡Tú elige primero a Luque Vlogs! ¡This is myкую grandpa! ¡Presiona a Luque Vlogs! ¡Yo te dejo! ¡Yo te dejo! ¡Escoge, escoge! ¡Hala! ¡Hey! ¡Ey! ¡Pérate! ¡Qué! 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 ¡Petá! ¡Eh! ¡Te! ¡Ah! ¡Paceful! ¡Dificulte! ¡Suena algo! ¡Suena algo! ¡Suena algo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya te ayudo! ¡Paceful! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! de continuar este video, no se olviden de dejar ya su like y suscribirse si aún no están suscritos. ¡Papá! ¡Cállate! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira, mira, mira! ¡Te baté súper rápido! ¿Viste? ¡Es una chaza súper poderosa! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Quería contarles que mi Mami Lion y yo tenemos un Instagram que está aquí y está en la descripción. Así que los que aún no me siguen, mi mami y yo vamos a estar subiendo cosas aquí. Así que vayan, vayan los que tienen un Instagram a seguirme a Instagram y van a enterarse de muchas cosas nuevas, ¿ok? Chicos, también recordarles que tengo Twitter y que me pueden ir a seguir por allí, que ahí estoy publicando muchas cositas también interesantes que no les cuento en otro lugar. Así que vayan a seguirme en Twitter. ¡Aquí está! ¡Pongan seguir! ¡Y listo! No se olviden también de activar la campanita en Twitter y envíenmelo por un tweet y estaré dándole retweets a todos ustedes que hagan cositas así como ella. Así que no se olviden, en la descripción está también. A ver, te toca a ti, te toca a ti, te toca a ti. Voy yo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Abra cadabra! ¡Pata de cara! ¿Qué es esto? ¿Experiencia? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Pero qué? ¿Pero qué es eso? ¡Sonaditas! ¡Sonadas! ¡Sonadas! ¡Se fue! ¡Sí! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No! ¡No sonadas! ¡Esperi... ¡Esperi... ¡No sé qué es! ¡No sé qué es! ¡No sé qué es! ¡No sé qué es! ¡No puedo tener experiencia! ¡A ver, vas! ¡No puedes! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ah! ¡Hablando de experiencia! ¡Mira! ¡Hala! ¡Ey! ¡Vente de allá! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Mis cosas! ¡Tramposo! ¡Ey! ¡Hala! ¡Esto es infinito! ¡Hala! ¡Esto! ¡Ay, no es infinito! ¡Los gaste! ¡Obviamente no es infinito! ¡Ey! ¡No debí tirarme eso! ¡A ver, te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¿Dónde está, morita? ¡No te veo, morita! ¡Estoy invisible! ¡Aquí estoy! ¡Mira! ¡Viva! ¡Viva las butas! ¡Viva las butas! ¡Esa soy yo! ¡Viva! ¡Te toca ya! ¡Te toca ya! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Vale, ale! ¡Ala! ¡Tírala! 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 ¡A ver! ¿Qué te toca? ¡La devolvió! ¡No! ¡Tírala bien! ¡Tírala bien! ¡Ya la tiré bien! ¡A ver! ¡No es nada! ¡Ay! ¡No te quieren! ¡Ya sé! ¡A ver! ¡Y ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Diamante! ¡Wow! ¡Pero y estos bloques! ¿Qué son? ¡Ah! ¡No eran nada! ¡Ya sé! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Qué es esto! ¡Ah! ¡Esa es de la suerte! ¡Tíralo! 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 ¡Mira! ¡Tíralo! ¡Nada! 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 ¡Te dan botas como la mía! ¡Mira! ¡Te dan botas como la mía! ¡Ah! ¡Qué eres invisible! ¡Eres! ¡Eres mentirosa, morita! ¡Pero sí! ¡Pero sí te dieron cosas! ¡Pero que no me dio nada! ¡Estás invisible, Ale! ¡Estás invisible! ¡Y no te veo! ¡Claro! 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 ¡Pero no me dio unas botas! ¡Yo quería! ¡Ah! ¡Pero estás invisible! ¡¿Dónde estás?! ¡No! ¡Ya no! ¡Ay! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡A ver! ¡Voy a tirar! Ah, no me tocó nada Te toca a ti, te toca a ti, rápido, rápido Ahí voy yo ¿Qué me dio? ¿Qué es esto? Es un laberinto, tienes que pasar al laberinto Pasa al laberinto, pasa al laberinto Hay algo atrás Hay algo atrás Corre, 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 agarra el laberinto lo más rápido que puedas Agarra el laberinto lo más rápido que puedas Dale, 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 dale Ya, Ale, sal de ahí, quedan 7 segundos Vamos, Ale Agarra lo más que puedas Agarra lo más que puedas ¿Qué es esto? Y ahí quedó No conseguí nada Pero si había cofres No conseguí nada, solamente esto Pero con diamantes te puedes hacer una espada Pero apenas es 6 de diamante, morita Se hizo una espada, si es que no tienes A ver, ahí está, ese es tu premio A ver yo, me toca a mí, me toca a mí ¡Hala! ¡Hala! ¿Cuántas cosas? ¡Mira! ¡Mira lo que tengo! ¡No, morita! ¡No quiero pelear contra ti! ¡Hola, mis Luquis desaparecieron! Aparecieron por el esto Mira, esto no lo quiero A ver, voy a quitar esto también Ya está Un cofre ¡Hala! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Ay, no! ¡Ya perdiste! ¡Ya, bueno! ¡No, ya! ¡Te toca, te toca, te toca! ¡Ale, ale! ¡Qué tramposo eres! Ven aquí, te toca Todavía te quedan manukis Te quedan manukis Dale, dale Dale, 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 dale ¡A la amazada! Ya me di cuenta Estás con muy mala su... ¡Ey! ¿Tengo una poción de qué? ¡Uh! ¡Mira! Es una poción de que puede ser suerte O puede ser mala suerte ¿La quieres? ¿Te puede tocar algo bueno? A ver Tómala, tómala, tómala A ver, a ver si tienes suerte A ver ¡Ay, no! ¡Tienes mal! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Puedes suerte! ¡Tienes muy mala suerte! ¡Ale! ¡Hala, que me morí directamente! ¡Ale! ¡Ale! Estás con muy mala suerte ¿Cómo es eso posible? ¡No me das la mala suerte! ¡No es cierto! ¡Mira, mira, mira! ¡Moneda, moneda! ¡Hala! ¡Mira! ¡Es que es mi día de suerte! ¡Es mi día de suerte! ¡Definitivamente! ¡Es mi... ¡Ya, vea! ¡Te toca a ti! ¡Te toca a ti! ¡No, no! ¡No resististe algo a esto! ¡No! ¡No le hice nada! ¡Te toca a ti! ¡Te toca a ti! A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡A ver, el perrito me sigue! ¡Qué bonito! ¡Sí, es tuyo! ¡Te sigue! ¡No, no me sigue! ¡Te toca a ti! ¡Sí te sigue! ¡Sí te sigue! ¡Sí te sigue! ¡Mira, siéntalo! ¡Siéntalo! ¡Siéntalo! ¡Mira! ¡Dale click! ¡Dale click! ¡Ves! ¡Es tuyo! ¡A ver! ¡Pégame, pégame! ¡A ver! ¡¿Ves?! ¡Tranquilízalo! ¡Tranquilízalo! ¡No! ¡Dale click! ¡Dale click! ¡Dale click! ¡Ya, ya morrita! ¡Ay! ¡Y decías que no! ¡Querías matarlo! ¡Mala persona! ¡Ale! ¡Ay, ay, ay! ¡Te toca ale! ¡Te toca ale! ¡Te toca ale! ¡Quiero darle comidita! ¡Sí, dale! ¡Pero te toca ale! ¡Dale, dale! ¡Ah, perdón! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Ahí con libros! ¡A ver! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¿Qué es eso? ¡No me tocó nada! ¡No me tocó nada! ¡Ale! ¡Te toca a ti, Ale! ¡Te toca a ti, Ale! ¡Te toca a ti, Ale! ¡Cuálera! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Hala! ¿Qué te puse? ¿Espada que tiene tu espada? ¡Nada! ¡No me pegues! ¡Que me va a pegar tu perrito! ¡Tu perrito! ¡Calma ahí! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya, mira! ¡Me toca a mí! ¡A ver! ¡Ah! ¡Ya perdiste! ¡Estas botas! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Pues tengo el poder de volar! ¡Soy Iron Man! ¡Ey! ¡Tengan cuidado! ¡Tranquilízalo! ¡Ya está! ¡A ver! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Vas! 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 ¡Ahora! ¡Te tocó armadura! ¡Por lo menos! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Exactamente! ¡Ay! ¡Se me la guió todo! ¡Se me petó! ¡Se me petó! ¡Ah! ¡Esto! ¡Ya sé! ¡Pero para qué sirve esto! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Lo dejamos aquí! ¡Ahí! ¡Lo dejamos aquí! ¡Aquí! ¡Y lo dejamos aquí! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Mira! ¡Mira mi cabeza! ¡Mira mi cabeza! ¡A ver! ¡Para arriba! ¡Ay no! ¡Estás tonto! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Te toca! ¡Ah! ¡La oveja es multicolor! ¡Que no te sirve para nada! ¡Eh! ¡Mira el equipito! ¡Mira esto! ¡A ver! ¡Hala! ¡A ver! ¡Tírala! ¡Perrito! ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira las estrellas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Perrito! ¡Perrito! ¡A él! ¡Perrito! Creo que no ataca, mira A ver No me pegues Ya, por favor No me pegues ¡Ya! ¡Por favor! ¡No! Ale, Ale Tenías que ser tú, Ale, me tiraste para abajo Me tiraste para abajo, Ale ¡Va! Ale, te toca ya Te toca, Ale, te toca Te toca, ya te toca Te toca, Ale No fui yo Ya, te toca ¡Gatitos! ¿El gatito es letal? ¿El gatito también pega? No, 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 deja ya al gatito ¡Ey! ¡Dificulti, painful! ¡Dificulti, painful! ¡Dificulti, painful! Listo, ya está ¡Ay, ese es un mitón! A ver, te toca a ti, te toca a ti ¡Ya deja al perrito, Ale! ¡Ah, quiero el perrito! Te toca ¡Ay, es verdad! ¡Mi mascota! ¡Ya, sí! ¡Te toca, Ale! ¡Morida, que yo tenía una mascota! ¡Ay, sí, cierto! ¡Ya, pero Leo, Leo! ¿Recuerdas eso? A ver ¡Ala! ¡Ala! ¡Painful, painful, painful! Ya está, tranquilo, tranquilo Ya, ya lo arreglamos Y esto de aquí ¡Wow! Con esto voy a pedir que puedas acercarte a mí A ver, a ver ¡Pontelo! ¡Mira! ¡Pero es un bloque! ¡Oye, Diana, ya! Pero no vas a poder acercarte a mí Si me lo pongo ¡Qué tontería, amorita! ¡Ah, te toca, te toca, te toca! ¡Ya! ¡Ala, ala! ¡Painful, painful! Ya está, tranquilo, tranquilo Ya está, ya está, tranquilo ¡Tienes muy mala suerte el día de hoy! ¡Ala! ¡Qué buena suerte tengo yo! La verdad Es que tengo Mucha diamante ¡Te toca, te toca, te toca, te toca! ¡Te toca! ¡Vale! ¡Ey, pero! ¡Ey, desapareció! ¡Pero por qué! ¡No, ahorita! ¡No le hice nada! ¡No le hice nada! ¡No le hice nada! ¡Desapareció! ¡No lo toqué! ¡Yo no lo toqué! ¡No lo toqué! ¡Ey! ¿Quién te pegó? ¡Ala! No sé quién te pegó ¡Ay, no! ¡Painful, painful! ¡Ya está! ¡Ay, no! ¡Ya me quemé! ¡Ya me quemé! ¡Vale tú! ¡Tienes muy bien! ¡Tienes muy bien! ¡Tienes muy bien! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡No voy a perder! ¡No voy a perderme! ¡Te toca, Ale! ¡Te toca, te toca! A ver qué... ¡Hola! ¿Qué hice? ¡No! ¡Ale! 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 Eres un... ¡Ale! ¡No tires eso! ¡Eso! ¡Omite que tienes esa tenente! ¡Por favor! ¡Ala! ¡Ese está muy bueno! ¡Va! ¡Te toca, te toca, te toca, te toca! ¡Uf! ¡Eso! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Ala! ¡Mira todo lo que tengo aquí! ¡Y ya me llené todo el inventario de pura comida! ¡Ale! ¡Mi perrito! ¡¿Qué le pasa a tu perrito?! ¡¿Qué le pasa a tu perrito?! ¡Se estaba muriendo! ¡Se estaba muriendo! ¡Ya! ¡Ten cuidado! ¡A ver! ¡Me toca a mí! ¡Ala! 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 ¡Paisful! ¡Ya está! ¡Ala! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ey! ¡Nos se pendenó todos! ¡Ale! ¡¿Quién está tirando eso?! ¡Se está Paisful! ¡Mi perrito! ¡Mi perrito! ¡Mi perrito! ¡Oh no! ¡Ay galletas! ¡Hola! ¡Ya perdiste! ¿Qué es? ¡Ya perdiste! ¡Ya perdiste! ¡Mira! ¡Ah! ¡Pero no tengo flechas! ¡Ay! ¡No tienes flechas! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ya no quiero eso! ¡A ver! ¡No yo! ¡A ver! ¡¿Qué más gatito?! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Me toca esto! ¡Ya te toca a ti! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡Uf! ¡La Paisful, Paisful! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ven! ¡Ven! ¡Corre! ¡Ya está Paisful! ¡Ven! ¡Ven! ¡Déjalo ahí! ¡De Paisful! ¡Ven aquí! ¡Ale! ¡Ale! ¡Qué tanudemos! ¿Qué haces? ¡Ale! ¡Vale! ¡Preparado para la pelea final! ¿Verdad? ¡Espera! ¡Que tengo que hacer algo! ¿Tienes madera? ¡Eh! ¡No! ¡No tengo madera! ¡Tú! ¡Saca madera para ti y para mí! ¡Saca madera para ti y para mí! ¡Mi zanahoria! ¡Ya te lo di! ¡Te la di! ¡Saca madera para ti y para mí! ¡Saca madera para ti y para mí! ¡Pero qué es eso! ¡Hala! ¡Pero tampoco tanto! ¡Pero que fuiste tú, morita! ¡No fui! ¡No hice nada! ¡Hay un nada mágico que nos está dando cosas mágicas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me pongo esto! ¡Me pongo esto! ¡Esto! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Tengo esto! ¡Te regalo esto, morita! ¡Mira eso! ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué me vas a regalar? ¡No quiero tú! ¡No quiero tú! ¡No quiero tus tonterías! ¡Déjame de dar tus tonterías! ¡Ya! ¡Pero! ¡Ay! ¡Yo quiero! ¡Y la mesa extraño! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡La rompió la da mágica! ¡A ver! ¡La verdad es que esto no quiero! ¡Ya está! ¡Preparado! ¡Preparado para la acción! ¡Preparado para! ¡No, no, no! ¡Preparado para lo que vamos a vivir hoy en día! ¡Me estoy haciendo mi armadurita! ¡Espera! ¡Dale, Ale! ¡Corre ya! ¡Tenemos que pelear! ¡Vamos por las 13 horas! ¡Ale! ¡Espera, espera, espera! ¡Ale! ¡Ay! ¡Tienes diamantes! ¡Ay, Dios mío! ¡Este niño! ¡Este niño no quiere terminar la pelea! ¡Va! ¿Ya está preparado, Ale? ¡Va! ¡A la cuenta de tres! ¿Ok? ¡A la cuenta de tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Va! ¡Va, va, 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 va! ¡La tienes que no vale! ¡Espera que explota todo! ¡Esplota todo! ¡Te digo que explota todo! ¡Te digo que explota todo! ¡Estás muy tonto! ¡Estás muy tonto! ¡Estoy aquí! ¡No! ¡No! ¡Ten cuidado! ¿Qué haces? ¡No! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué haces? ¡No! ¡Sí! ¡Está pasando la verdad! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No! 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 ¡Vas a morir! 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 ¡Te mate yo! ¡Gané! ¡Ya! No importa, acabo de ganar ¡Y ahora tengo que ir por tu... ¡Ya, Penny! Aquí al máximo, y luchamos contra él Contra tu jefe Vamos a luchar contra tu jefe Y acabamos de ganar, chicos Y así es como Ganó Morita Ganó Morita en esta ocasión Ganó Morita en esta ocasión Chicos, no se olviden que Ya está, ya moriste No se olviden, chicos, que si les gustó Dejen su like, suscríbanse y díganos Contra quiénes se quieren enfrentar En la próxima versión de los Lucky Blocks ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¡Ey! ¡Ya me estás matando mucho! ¡Penny! 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 ¡Qué te baneo! ¡Ese muere atrás, chicos! Nos vemos hasta la próxima Dejen su like y suscríbanse ¡Bye! ¡Bye!